Hoy día en Colección Privada, una película de las más polémicas de mi amigo personal, David Lynch. Wallet Hart, Corazón Salvaje, o Célere Lula, como es el nombre de la novela en el que está basado. Él, un tipo violento, ella, una chica sobreprotegida por su madre, y él, siendo que la mamá no quiere que esté a más de 10 kilómetros cerca de este hombre, siempre manda personajes para que lo provoquen, esperando que algún día se sobrepase y lo encarcelen. Y ese día llegó porque la violencia no se hace esperar. Un tipo descontrolado, Nicolas Cage, para este personaje, y por defender, oh, le agrio la cabeza, compadre. Va a terminar, tras las rejas, pedazo de película Wallet Hart, de mi querido amigo David Lynch, del año 1990, que nos acompaña hoy día en Colección Privada. Pasan los años, el hombre cumple condena, y al salir, pese a los consejos de su madre, Lula, que está interpretado por Laura Stern, va a buscarlo, le coloca su chaqueta de culebra o de serpiente, y aquí va, una vez más, los hombres se le tiran a ella, para la música, y listo, mierda. La violencia, ¿no? La violencia, ¿no? Wow. Ay, ay, ay. Estamos frente a un cineasta que se preocupa mucho de lo nírico. Todo su cine se cierne sobre los sueños, sobre el campo de los sueños, sobre las pesadillas que erradican nuestros máximos temores, y finalmente es a través del mundo de Morfeo, donde tenemos que triunfar para poder vivir un mundo más realista, y en donde salimos airosos de todos nuestros traumas, o nuestras grandes problemáticas psicológicas. ¿Y cómo creo en este momento? ¡Ja, ja! ¡Le canta una del Luis Presley! ¡Notable! Una manga de locos y personajes completamente vistosos, excéntricos, delirantes, en lo que lleva Wallet Hart, o Corazón Salvaje, del año 90, del director David Lynch, que hoy día no se acompaña en colección privada para Expedia TS. Pero obviamente la tranquilidad no va a durar mucho. Finalmente todos necesitan dinero para sobrevivir, y es por eso que se junta con extraños matones amigos de prisión, y aquí es donde aparece el famoso personaje de Willem Dafoe, que actorazo, Bobby Perú, que viene a acosar a la chica de su amigo, obligándola a decir... Los dejo con este momento, que es único en la historia del cine independiente norteamericano. ¡No, no, no! ¡No, no! Just gonna piss in the toilet. Y'all take a listen. You hear a deep sound coming down from Bobby Perú. Oh, don't jump back so slow. I thought you was a bunny. Bunny jumped fast. You jump back slow. Means something, don't... Means something to me. Means you want Bobby Perú. You want Bobby Perú to fuck you hard, baby. Open your luck a Christmas present. You want me to do it? Just a simple yes or no. Just feel me breathing on you. Then you know I mean business when it comes to fucking... Get down! Bobby Perú. Grab you. Forzándola, obligándola. Lo que parece ser víctima de una próxima violación. En realidad lo que este hombre hace es jugar con el sadismo. Mira. Di la pal... Mira, mira, por favor. No solo cineasta, pintor y músico. Como juega con los cambios emocionales a partir de pistas violentas que entran irrumpiendo con sonidos ensordecedores. Cacofónicos a veces. Mira. Suspensión. Momentos de tranquilidad. Para la música, pero claramente no así para las imágenes. Violento. Esto es un viaje al infierno, señores. Esto es lo que propone, obviamente, con corazón salvaje David Lynch. Ser parte de aquellos que viven en el infierno. Y cuando ella lo dice, mira. Cuando aquí la responde. Y ella, porque ojo, esta película, saber en qué está basado, van a decir, estáis locos, viejo. Está basado en el mago de Oz. Por eso, al igual que Dorothy, que golpeando sus zapatos mágicos en los talones para volver a casa. Cada vez que Lula, la protagonista, se veía un problema totalmente pasada ya por la situación. Y ella golpeaba los talones esperando regresar a su hogar. Finalmente, el completamente arrepentido, viene Bobby Beru con su secuaz, que es ella, que es ni más ni menos que Perdita Durango. Interpretada por Isabela Rossellini, esposa del director. Y que incluso llegó a sacar películas propias, ¿se acuerdan? Por Rossi Perez, interpretado. Van a saltar un banco. Y aquí, esto no va a quedar nada bueno. Se viene el desparrame de hemoglobina, señores. Atención. El que había prometido volver a enrutarse por el buen camino. El que pensaba que iba a llevar una vida de enamorado junto a Lula. El propio Sailor se va a dar cuenta de que, como todas las fuerzas de las malas juntas, lo van a llevar lo más cerca, una vez más, de la muerte absoluta. Mira, él dice, acuérdate, hay que dañar a nadie. Pero con Bobby Beru, viejo, eso es imposible. ¡Vamos! Ay, ay, ay. Llegó la policía. Y ustedes saben, el tiroteo no se hará esperar. Grande Isabela Rossellini, la misma de Tercio Pelosso. ¿Estás esperando por alguien más? Mi esposo. ¡Desgraciado! ¡Listo! Se viene la famosa escena de donde se vale la cabeza. ¡No le puso balas! La idea era excepcionarlo desde un comienzo. ¡Qué grande el personaje William Defoe! Mira, se trofiesa y... ¡Esto es la policía! ¡Esto es la policía! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, por Dios mío! ¿Qué pasaste? Y el perro es el único premiado con todo esto. Esto fue en colección privada Why Not Hard. Corazón salvaje del gran director David Lynch para el año 1990. Es mi regalo para ustedes el día de hoy el expediente ese. Extremo, delirante, cine único, especial. Hay poco de estas demostraciones de valentía cinematográfica con postura poética en medio de tanta brutalidad. Y, por Dios mío, para que, por Dios mío, sea un gran fino ahí y los investigadores ssä